Mientras que para la oposición, este encuentro y otros acontecimientos actuales reflejan una clara división en el MAS, ante un posible sabotaje a la gestión del órgano ejecutivo y otras autoridades. Así lo mencionó el diputado Alejandro Reyes. Está completamente confirmada la división, pero ya es una división que no van a poder solucionar, más allá de que se junten incluso en algunos eventos, los dardos durante los discursos son obvios. La realidad es que lo único que va a demostrarle a la población que el movimiento del socialismo no solamente está dividido y caduco, es la realidad evidente de la gestión pública, la realidad evidente de la economía y por supuesto lo que está pasando con nuestra educación y más aún con la salud. No solamente perjudica la gestión, sino que están entrampados justamente en sabotear no solamente la gestión del ejecutivo, sino que la gestión de todas las autoridades. Es absolutamente negligente el movimiento del socialismo, es como el perro del hortelano, no hace gestión y no le deja a nadie hacer gestión. Gracias. 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 Gracias.